Efectivamente, con este tipo de actos y de eventos se viene a fomentar el pequeño comercio en la ciudad y es verdad que unido, lo decía anteriormente el alcalde, unido a las fiestas, pues yo creo que se va a dinamizar bastante la visita de los vecinos y las vecinas a este encuentro. Llevamos un día, quiero recordar que llevamos un día muy importante, hemos hecho una inauguración de un centro de mayores, el Ferrer y Guardia, y esta tarde, con la presentación del Fuenlas Tok, yo creo que estamos empezando el curso, el curso, bueno, pues en septiembre yo creo que empieza el curso en nuestra ciudad y lo estamos empezando con muchas ganas y con las fiestas próximamente. ¿Orgulloso que otras localidades copien el formato de Fuenlas Tok? Pues efectivamente, yo creo que hay un montón de actuaciones que llevamos por parte del municipio de Fuenlabrada que se están copiando por parte de otros municipios y nosotros encantados, ¿no? De exportar actividades, iniciativas, en definitiva, lo que se trata es que si se copia es porque funciona. De hecho, el otro día cuando conocíamos las cifras del paro en Fuenlabrada ha sido muy poquito la subida de paro que ha habido y es porque si fomentamos el pequeño comercio, obviamente estamos fomentando también que el paro disminuya, ¿no? Bueno, nosotros intentamos siempre hacer políticas que incentiven la creación de empleo y es verdad que hemos aguantado bastante bien, con lo cual yo creo que es de felicitarnos, aunque tenemos que seguir trabajando por crear más empleo.